bueno por aquí con olguita pues ahí es disfrutando de un rico coco también solo le falta la pajita de la sombrilleta o delicioso cosas que nos regala naturaleza y estaba botado no sólo lo queríamos ver a ver si no estaba rancio si este yo tuve el gusto de probar la este el agua también puya pero botan más de lo que tomamos está bien heladito es la manzana pero como que empezaba nomás a producir mira este palito de aceituno bastante bonito aquí rodeado de bastante naturaleza y pues por ahí los coquitos también bien cargaditos así que vamos a continuar por aquí con olga la carne no la vamos a atacar porque está muy duro por ahí olga veníamos hablando hacia atrás en un tema de lo del amor y la amistad porque yo sé sabes que a mí pues el día del amor y la amistad también me recuerda algo muy bastante bonito pero no el propio 14 no que me recuerde el 13 yo el 13 estoy de aniversario con clara y yo me un día 13 cumplo nueve años de estar con ella el 13 de octubre pues tengo pensado este de febrero el 13 de octubre porque el 14 pues la pase ya con ella el 14 de octubre ya la pase con ella bastante bonito y pues espero y ahora pues tengo pensado también sacarla a comer afuera al patio no en serio fíjate a mí me gusta recordar esas fechas a veces como dije pues díjate en tres meses de octubre espero saber qué pasa porque yo estamos estamos hablando del amor y la amistad en febrero época para compartir pero aunque también esté por ahí alguien me dijo que a la mujer pues se le conquista los 365 días del año no sólo una fecha especial ni para el cumpleaños ni para el día de la amistad ni para la navidad ajá es como unas canciones que para el día de la madre pues una vez se espera nada más el día de la madre para ir a visitarla o para darle un regalo o un abrazo pues no es preciso que sea mayo o que sea el 10 de mayo para poder ir a ver o cuidar o consentir al 13 de octubre para estar con la familia pero no pienso que eso tiene razón pues es algo muy bonito compartir con los seres queridos hay ramón vos con esta sándor raíz las raíces de allí y yo buscan de poquitos pues si es algo hermoso y pues la verdad yo quiero que este cantor sea bonito para mí no sea triste claro vamos a procurar la manera de que sea bonito porque no todo lo que dejo para el grupo pero por qué y con el grupo con el grupo quisiera pasarla yo voy bonito por qué pensás vos que pueda ser triste por qué con la persona que quisiera sanator pero oye pero por qué no estás por qué no por qué vos decís que vos quisieras estar con él pues sí yo sí quisiera pero la persona que la que yo quiero dijo que es Everito él no no creo fíjese por qué él no quiere estar con vos no porque si quisiera estar conmigo no hiciera lo que anda haciendo usted a mí eso del pasado no me gusta recordarlo y yo he visto ahí unos ciertos videos que no 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 está bien no y la verdad no me gustan las personas que con uno se portan diferente y ya tras espalda está no sí claro eso sí entonces pero igual yo voy a ser generosa o es que algo vos le vas a dar su cierto detalle y ya lo estás preparando está bien entonces yo creo que él también vos va a tener un detallazo ahí con vos me imagino pues sabemos no le sabría de ti ajá 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 y tú que vas a hacer la clave le vas a regalar un regalito ahorita pues pensado si tal vez hay cualquier cosa alguna azuflor o un a ver yo hasta si un amigo me regalara un bonobon un bonobon claro que es que como decimos no es lo que importa bueno holga y no vamos a buscar leña mira todo hasta que esquive no pero es que se explota si mejor vamos a ir saliendo para allá donde si hay leña leña sólida porque esta es vara de bambú de brasil y de bambú ajá aquí grande y no ya te tomaste uno holga pero yo de esos coloraditos los coloraditos ya no son amarillos hay unos palitos que así son así llegan hasta la cajita ajá que es lo que más te gusta holga de andar cuando andas así grabando en la naturaleza ay me gusta andar viendo cualquier cosa a mi lo que me gusta es que uno no sabe con lo que se va a topar no que lo que ajá cualquier cosa puede pasar ajá acabar si pues andar viendo cosas que niquiera voy a ver el nombre pero saber para que sirve o cosas así no si vaya holga tu deseo está concedido un coco rojito tiene agua hay que partirlo pero hay que tener cuidado con la partida para vean los amigos suscriptores pues que chulada de coquera hay aquí aquí vamos a seguir compartiendo con holga no te vayas a dar en el dedo no aquí pues holga está partiendo lo que es un coquito ya lo pasó ¿qué pasó? le diste lo la pasé yo creo que no tiene nada tiene agua pero está yo voy a botar la agüita está bueno ve probala de verdad que tiene agua ¿qué pasó? ¿está buena o no está buena? no sé probala usted yo como ahorita fíjate que no me siento sabor ¿está buena? está bien está buena lo que pasa es que está simplita porque el coco está tierno ajá pero está buenísima además te hidrata así como tú no de aquí no se muere de hambre no claro que no vamos a seguir entonces fíjate que tus deseos te están concediendo ay qué galán que todos se me cumplieron ¿cuál es el otro deseo? eso no se puede decir ¿por qué? ¿qué soñaste a una noche Olga? a una noche no soñé nada como yo no me acuerdo dicen que cuando uno no se acuerda es porque ha hablado algo cuando habla uno con los sueños no cuando estás soñando hablas yo jamás he hablado en mi vida jamás he hablado en mi vida a ver qué andas hablando pues si en los sueños pues a la nación mis hermanos si están peleando como que están peleando bueno Olga fíjate que la tarde está llegando y vamos a ir retornando allá donde tenemos la leña porque vamos a llevar esa leña también así que por ahí está otro mira vamos pues vamos a ver ya está ya está ya está ya está ya está ya está vamos a ir retornando porque necesitamos llevar la leña porque ya se los hizo tarde y mi mami dijo que paramos y agradecemos a todos los amigos suscriptores que han estado al pendiente de nuestro video gracias por estarnos acompañando esperando pues sean de su agrado ajá aventuras Olga a ver mar esto mira aquí está otro bien no no tiene hueco bien ya tiene venga se puede vámonos entonces vamos que te ha parecido este recorrido oye por ahí una culebra de las que te gustan vamos ahí va una lagartija una lagartija vos por qué hay gente que se refiere con otra gente vos gran lagartija sos por qué ya te lo han dicho a vos a mi mami le había puesto la lagartija mayor a mi papi lagartija mayor por qué nosotros tenemos los lagartijitos por qué le decían así a ver no pero si le habían puesto así yo me imagino que sabe bueno tu mamá porque ella le había puesto mira ahí está otro coco aquí hay coco de todos colores yo me lo puedo llevar que vaya con un doble carro pero yo me lo creo este está más bueno mira tiene agüita dice bueno mando un saludo a todos los amigos gracias gracias por estarnos acompañando qué pasó me di con ese chilillo y te quedó colorado mira gracias estamos transmitiendo desde aquí pues desde el salvador nuestro bello querido el país saludos para todos si ustedes quieren saber más de mi vida pues no se pierdan los videos claro esta vida esta Olga pues se tiene está bien yo no sé por qué ando bien cruzado ahorita mire el coco ya se corta el pobrecito allí el palo a ver qué le ha pasado a ver como qué juego le han puesto le han puesto lo mejor usted puede dejar sus comentarios también puede escribirnos a nosotros mismos también va porque nosotros allí pues respondemos los mensajes allá donde donde va allá donde los escriben no pero bueno a mí pues poco me escriben pero allí están los números de teléfono por si quieren contactarse con Olga o quieren contactarse conmigo pues allí aparece aún le aparece en la página de YouTube abajito allí están todos los números de teléfono bueno con estas imágenes nos vamos despidiendo y nos vemos hasta un próximo próximo